Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí si lo pruebas Dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Siempre Mi persona favorita Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I still wouldn't change Loving you, hating you, wanting you I'm stuck with you, stuck with you, stuck with Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, te iré ropa en duración la piel Lo bonito es saber que siempre estás ahí Pero que sepas que voy a cuidar Si tú la quieres, que resga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen a solos cuando...